hola street tubers hoy en manualidades street lo que yo tengo para ustedes es una recopilación de varios servilleteros que he hecho con papel y cartón bueno yo hago esto porque hay muchos vídeos que están ahí y que muchas personas no lo conocen porque yo sé que mirar en el canal desde el móvil es un poco difícil pero yo tengo más de 300 vídeos y bueno entre ellos están estos servilleteros que les dejo con ello y la verdad es que son servilleteros que se hacen súper fácil como siempre reciclando con materiales que puedes conseguir donde quiera esta vez como les les he dicho ha sido papel y cartón pero usted puede utilizar cualquier material para hacer servilletero y como siempre reciclan cuidan el planeta pueden hacer un regalo venderlo o utilizarlos para ustedes para decorar su hogar así es que le dejo con estos tres vídeos y bueno no son vídeos son servilletero dije servilletero bueno en el principio ustedes lo que van a ver son los materiales que con lo que he utilizado que todos son muy alcanzable he utilizado palitos de papel pincel engrudo casero no bueno en esta casa no usaba engrudo casero pegamento también barniz acrílico me parece que betún de judea y unas cuantas cosas que ustedes van a ver sólo tienen que detener la imagen y lo van a ver completo entonces lo que he hecho es coger tubitos de papel lo es lo sea aplastado y hecho un óvalo para esto tienen que tienen que doblar el palito bastante largo y van a ir girando van a ir envolviendo y girando sobre sí y le va a salir un óvalo y ya luego al final cuando tengo casi el tamaño que quiero lo que he hecho es pegarle dos tubitos con lo que yo voy a atar después mi servilletero entonces una vez que ya tengo esta parte de aquí lo que yo voy a hacer es como si fuera una flor ven yo voy a ir envolviendo mis tubitos y voy a ir formando una flor si ustedes quieren más detalle en la descripción del vídeo le dejaré cómo se hace una flor también le dejaré el link a estos vídeos un poquito más despacio como ustedes ven simplemente lo que tenemos que hacer es ir envolviendo girando sobre sí pero formando como si fuera una flor y una vez que lo tenemos le vamos a dar engrudo perdón pegamento con agua yo eso lo que he dado pero ustedes pueden dar engrudo casero casero mezclado con pegamento y cuando ya lo tenemos durito que se ha secado como ven lo que estoy haciendo es atar cada una de las partes como vieron he hecho tres partes dos que serán los laterales y esa base que hicimos la primera es en la base del fondo y lo tenemos que sujetar bien una vez que ya lo hemos pegado le volvemos a dar pegamento con agua o engrudo casero mezclado con pegamento y una vez que ya lo tenemos lo que vamos a hacer es pintar de blanco y luego que tenemos pintado de blanco vamos a dar betún de judea le vamos a aplicar betún de judea este betún de judea que yo he utilizado era muy líquido así es que había que secarlo rápido había que retirar rápido porque si no luego pues se secaba y una vez que ya lo tenía pintado que pintado todo simplemente le he dado barniz acrílico para que mi trabajo sea duradero en el tiempo y ya tenemos nuestros dos servilleteros el segundo que ustedes ven lo hice con un envejecedor al agua color siena natural ahora vamos con el segundo servilletero este servilletero bueno ahí les presento los materiales que ustedes ven he utilizado en uno pintura plata pintura blanca pintura roja y bueno ya cuando ustedes tengan los materiales simplemente lo que vamos a hacer es una base esta base que yo he hecho la he hecho un triángulo y este triángulo como ustedes ven lo que he hecho que por una de las partes he cogido una tapa de pintura y le he dibujado como si fueran flores como ustedes están viendo que lo estoy haciendo así en el vídeo y bueno cuando se te acabe el espacio puedes dibujar un trocito más yo lo que hice fue recortar recortó bien y una vez que lo recortó ustedes pueden dibujar del otro lado lo mismo pero también pueden doblar su base en dos y una vez que la tienen doblada pueden marcar el otro lado como ustedes pueden observar estoy marcando el otro lado así no así me sale igual bueno sigo recortando y como ven me ha quedado una base de papel esta base yo la voy a marcar en el cartón que voy a utilizar como ven he hecho una línea esta línea será la parte que doblaré y lo otro será en donde irán la servilleta el fondo como ustedes ven están viendo ahí en el vídeo como lo estoy haciendo también he hecho una base con dos corazones y también la he marcado de la misma forma en la que he marcado las otras para para poder hacer los dobleces entonces nada una vez que ya tenemos nuestra base le estoy poniendo pegamento puro a toda la base y luego la voy a cubrir con un papel yo lo que hice fue pegarlo en un papel completo pero si ustedes quieren pueden también darle carta pesta tienen que saber que el cartón que ustedes usen tienen que doblarse bien o sea no pueden dejar que se seque por completo porque si no luego no pueden hacer los dobles yo no lo he dejado que se seque por completo ven una vez que ya he terminado le he cortado todo el papel sobrante y he cogido papel lo he arrugado le he puesto pegamento y he colocado este papel como ustedes ven simplemente colocamos el papel y después le vamos a poner otro poquito de pegamento con agua siempre siempre este pegamento que vamos a usar le ponemos agua cuando sea para endurecer claro como ven lo doblamos le vamos a poner algo para que se sujete para que se quede con esa forma y lo vamos a dejar secar y una vez que lo tenemos seco es el momento de pintar yo estoy utilizando una pintura rojo un rojo como parecido al óxido es que estas pinturas no vienen con nombre y una vez que ya tengo la pintura le voy a dar unos pincelitos secos de blanco primero y luego le he dado un poquito de plata como ustedes ven en el vídeo este es un plata bastante brillante así es que se va a ver muy bien se va a notar entonces ahora lo que yo voy a hacer es decorar para decorar toda la orilla de este servilletero estoy utilizando una soja decorativa brillante color plata para que combine con lo que estoy haciendo como ven la estoy pegando con silicona caliente tengo que cubrir toda la orilla como ven así ha quedado mi servilletero simplemente hay que colocar ya la servilleta el otro lo hice decorándolo con bueno perdón ahora viene el otro servilletero estos son servilleteros tejidos estos servilleteros como ven son dos y son muy bonitos ahí les presento los materiales que si lo quieren ver detalladamente ya saben les dejaré todos los links a estos tutoriales que se hacen facilito entonces para este tutorial también hice una base parecida a la otra y bueno simplemente lo que voy a hacer es marcar como ven he hecho todo lo de la otra o sea para la base de estos servilleteros he marcado con la tapita estoy recortando la base luego la voy a doblar y voy a cortar el otro lado para que me salgan iguales y ya tengo ahí mi 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 molde entonces ya saben el molde tiene que ser así que se pueda girar o sea así es como irán mis servilletas y una vez que ya lo tengo lo que voy a hacer es esta base la voy a marcar en una base tejida ustedes saben que en el canal yo tengo tutoriales de cómo se hacen estas bases lo digo porque siempre me van a me preguntan y yo quiero que sepan que en cada uno de mis tutoriales cuando yo hago algo en la descripción del vídeo siempre les dejo cómo se hacen cada una de esas cosas que yo hago antes no lo hacía pero ahora sí que lo hago así es que pueden buscar en toda la descripción es cada cosa que yo hago que llevan otro tutorial entonces una vez que ya lo hemos marcado en la base tejida lo que vamos a hacer es recortar y una vez que recortamos como ven hacemos los dobleces ahí estoy haciendo los dobleces ahora le voy a poner pegamento mezclado con agua todo vamos a tratar de que se seque y que se quede sujeto que se quede duro para que no pierda su forma y lo vamos a sujetar ahora le voy a dar pegamento mezclado con agua a los laterales primero le di al fondo y ahora a los laterales ahora lo que voy a hacer es reforzar el fondo con un trozo de papel tejido simplemente le voy a poner pegamento y lo voy a pegar como ustedes están viendo y voy a decorar esta unión con papel torcido lo estoy pegando con pegamento como ustedes ven a mí me gusta pegar mucho con pegamento la silicona caliente no es mi pegamento favorito entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle una decoración me parece que hace mucho que lo hice no lo he endurecido ahora lo voy a pintar lo estoy pintando con una pintura amarilla ocre esto es para darle un efecto madera entonces aquí tengo un marrón le voy a poner un poquito de este marrón primero esto lo tienen que hacer con una pintura que no sea muy fuerte o le ponen un poquito de agua a su pintura luego lo retiro como ven le he dado a todo el servilletero de esta pintura y ahora lo que voy a hacer es darle este efecto que ustedes ven le he puesto un poquito de pintura roja como un rojo vino así más o menos un rojo ócido y la retiramos de inmediato y va a quedar ese efecto como si fuera mimbre ustedes ven que queda un efecto muy bonito luego si no les gusta le pueden poner otro poquito de marrón y le va a quedar algo así entonces yo me encontré que el servilletero está muy simple así es que lo que hice fue darle a todos esos bordes un poquito de dorado ahora sí es que le voy a pegar las decoraciones estas decoraciones están hechas así con papel con tubitos de papel y yo tengo un tutorial de cómo se hacen y las estoy pegando con silicona caliente porque con pegamento son muy difícil de pegar y ya está listo el trabajo espero que les haya gustado muchas gracias por su apoyo un abrazo y un beso enorme y nos vemos en el próximo tutorial adiós y y y y y Gracias.